Como cada mes de noviembre y previo a la presentación de los vinos ante el Consejo de la Denominación de Origen La Mancha, que se celebrará durante esta semana en Madrid en su tradicional gala de premios, Bodegas Símbolo organizaba en sus instalaciones el Día del Socio para promover una jornada de convivencia y hermandad entre los mismos y para que fueran ellos los primeros en conocer los vinos jóvenes de la añada 2023. Una cita que volvió a saldarse con un gran éxito y que era muy bien valorada desde la directiva de la cooperativa, donde su presidenta, María José Pérez, se mostraba orgullosa por el enorme trabajo desarrollado por los socios para conseguir que la campaña no sólo fuera buena desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo, mejorándose las expectativas que en un primer momento se habían barajado. Motivos suficientes para celebrar esa jornada y congraciarse por lo alcanzado. Es el Día del Socio, ellos son los protagonistas y ellos son los verdaderos protagonistas porque después de una campaña que no ha sido fácil y que finalmente han sabido sacar adelante con un volumen de kilos que hacía su cooperativa grande, pues hoy tenemos el orgullo de presentar los nuevos vinos que esperamos, que estamos convencidos de que les van a gustar y les van a convencer. Hemos disfrutado de un almuerzo esta mañana tradicional, un almuerzo pues con productos típicos de la mancha, unas gachas y bueno pues ha sido una jornada de armonía y ahora a las 12 y media vamos a comenzar con la presentación de los vinos, sobre todo los blancos que ya os digo que estamos muy orgullosos. Acompañando a los cooperativistas estuvieron el alcalde criptanense Santiago Lazoro y diferentes integrantes de la corporación municipal, quienes también participaron de esa cata exclusiva a los socios y socias con las que no sólo se daba el protagonismo a quienes habían hecho posible la añada, sino que se testaban los resultados de unos caldos que siguen maravillando y dando valor a los productos criptanenses, tal y como afirmaba el primer edil. En este sentido, Lazaro se congració también porque las cooperativas criptanenses continuarán gestionando eficazmente y consiguiendo subvenciones con las que promover nuevas inversiones que redundaran en unas mejores instalaciones y por extensión en una mejor calidad de los productos. Para que Bodega Símbolo siga estando en la primera línea es necesario continuamente invertir en esta infraestructura y tenemos la buena noticia de que ha sido aprobado ese binatis, esa subvención de más de 700.000 euros, una subvención que supone el 50% de la inversión desde la Junta de Comunidades, el otro 50% lo aporta la bodega, pero que es el impulso para poder avanzar y para poder tener nuevos depósitos, poder modernizar cada vez más las instalaciones y que eso redunde al final en el producto, en la calidad, pero también luego en el precio, que es el rendimiento lógico económico que tiene que tener una cooperativa como es Bodega Símbolo. En definitiva, el mejor inicio para dar a conocer los nuevos caldos que se verá ratificado durante esta semana con la promoción de esta añada en los diferentes eventos promovidos por la DEO La Mancha en la capital de España.